Vinimos con categoría 2008, con dos equipitos, 2009, 2010, 2011 con dos equipitos, 2012 y después 2013 también. Y después a la tarde, cerca del mediodía, 12.30 horas, están citados los chicos 2014-2015. ¿Esos son los debutantes? Esos son los que van a ser, sí, el primer partido. Bueno, Juli, se mantiene obviamente siempre como se habla la línea de trabajo, ¿no? Tratando de darle herramientas, digamos, técnicas a los chicos. Más allá de lo que siempre decís vos, ¿no? Esto de compartir, socializar y demás. Claro, sí, sí. Acá lo que se trata de que los chicos a través del deporte vayan aprendiendo los valores que en definitiva les va enseñando cada familia en su casa y la escuela en la sociedad. Así que nosotros a través del fútbol lo que tratamos es hacer eso, ¿viste? Crear buenas personas, que los chicos vayan formando hábitos, ¿no? De, por ejemplo, de respetar al compañero, respetar al rival, de respetar a los profesores, de ser buenos a la hora de ganar y no ser malos y no enojarse a la hora de perder. Y, bueno, es toda la formación que, bueno, a través del fútbol que se trata de brindar para el desarrollo de lo que es la persona, el desarrollo integral de los chicos. Juli, uno mira a los chicos de escuelita y ve que cada vez tienen más fundamentación futbolística, más herramienta técnica. ¿Se va tratando de levantar un poquito la vara de acuerdo al potencial de los chicos? Sí, sí, nosotros lo que pasa es que hay que tener en cuenta la evolución de los chicos, ¿no?, por la edad de crecimiento de los chicos. Por ejemplo, en lo que es escuelita no podés pedirle a un chico que haga un cambio de frente, que haga una presión alta, que hay cosas básicas que hay que enseñarles. Por ejemplo, el tema del control de la pelota, de ubicar los espacios. Y, bueno, eso es lo que apuntamos nosotros, a mejorar la técnica, ¿sí?, al tema de la ubicación en la cancha. Y, bueno, a medida que van pasando, por ejemplo, cuando van llegando las últimas dos categorías, lo que es que los agarra el profe Hernán, ahí ya les va dando más herramientas de cómo jugar, cómo salir jugando y eso, para que después el día de mañana, cuando lleguen a octava división, no estén tan verdes como, por ejemplo, lo más chiquitito de todos, que vos por ahí ves, y es raro que por ahí no estén bien posicionados o que no hagan pase porque van casi todos corriendo atrás de la pelota. Pero, bueno, sí, tiene un orden y tiene una cronología que, bueno, hay que respetar la edad de los chicos también. Juli, ¿cómo está la agenda en cuanto a encuentros para ustedes? A partir, bueno, ya hoy, obviamente, es el de Unión, ¿y cómo sigue? Sí, hoy estamos presentes acá. Después, creo que el jueves que viene, en Semana Santa, vamos a ir a Pihué, al encuentro de Peñarol de Pihué. Y después ya tenemos el primero de mayo, que es miércoles, vamos a hacer un encuentro en el club. Bueno, ahí, ¿qué clubes ya te han confirmado? No, ahí serían los dos clubes de Torkins y los cuatro clubes de Pihué. Sarmiento, Peñarol, Argentino y Unión de Pihué. ¿Y el 25 de mayo, digamos, se deja sin efecto porque se hace el primero de mayo? Claro, le ocurrimos porque, claro, como 25K es sábado, dependés mucho de que no te jueguen las inferiores de local, por ahí los clubes por el tema del micro también, ¿viste? Así que lo pasamos para ese fin de semana, para el feriado, perdón. Juli, gracias. No, gracias a ustedes. Nos vemos, un abrazo.